¿El índice Standard & Poor's 500 seguirá siendo alcista o por el contrario está a punto de comenzar un nuevo movimiento bajista? Esta es la principal pregunta que a continuación intentaremos responder porque por supuesto que si sigue siendo alcista en esa dirección, es en la dirección en la que nos deberíamos mover pero si nos ofrece un nuevo inicio de un movimiento bajista, seguramente tendríamos que esperar nuevas oportunidades para entrar a los mercados recuerda que si este tipo de videos son de valor para ti, si te permiten aprender y si te permiten estar al día acerca de la evolución de la bolsa si es así, recuerda dejarnos un pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido Comenzamos entonces con el análisis del Standard & Poor's 500 un análisis que tú podrás extrapolar a los demás principales índices bursátiles pero enfócate en este porque observaremos cosas bien interesantes, comenzamos Como dijimos al principio, una de las preguntas más importantes que en este preciso instante están haciendo la mayoría de los inversionistas y traders alrededor del mundo es cuánto le queda por subir en este caso al índice Standard & Poor's 500 por no mencionar también al índice industrial Dow Jones o incluso al índice tecnológico Nasdaq qué tanto le queda por subir pero también aquí la cuestión más importante es si ya estamos cerca del inicio de un nuevo movimiento bajista y esta pregunta cobra muchísima relevancia ya que últimamente estamos empezando a conocer los datos duros de la economía y los resultados tangibles desde el punto de vista de los beneficios empresariales o mejor aún, desde el punto de vista de las pérdidas empresariales y sólo por poner un ejemplo, tenemos este dato de creación de empleo privado ADP en los Estados Unidos el dato anterior fue de menos 149 mil empleos pues bien, este dato ha salido por menos 20 millones de empleos es un dato brutal y por ejemplo, en este gráfico se observa un poco mejor incluso es un gráfico interesante este es un gráfico elaborado por The Economist de hecho, el dato de ADP semanal de empleo en los Estados Unidos se sale de la gráfica y observen la comparación con la crisis financiera del año 2008 de momento, esta crisis es el doble de grave y por lo tanto, el doble de profunda pero también, podemos hablar de este siguiente dato y es lo que espera el mercado este viernes en términos de tasa de desempleo la cual se espera del 16% recuerden que el dato anterior salió del 4,4% veníamos de un 3,5% y ahora ya vamos en el 16% los cálculos más negativos la llevan hasta un rango entre el 30 y el 40% en los Estados Unidos esos niveles no se observan desde la crisis de 1929 y para finalizar, vámonos con algún dato empresarial y es la decisión de la compañía Walt Disney Company de suspender el próximo dividendo no suspende todos los dividendos está suspendiendo el próximo dividendo pero es la primera vez que ejecuta una acción de estas en 40 años recordemos que Walt Disney Company es una de las compañías más ricas del mundo pero que en este momento está viendo reducido su flujo de efectivo entre un 50 y un 70% ahora sí, nos podemos imaginar lo que debe estar ocurriendo con pequeñas y medianas empresas pero realicemos un pequeño análisis técnico y gráfico del índice estándar Ampours 500 esto es un gráfico diario vamos a revisar primero un gráfico semanal recuerden que siempre debemos realizar el análisis en múltiples marcos de tiempo esto nuestros alumnos del seminario cómo invertir en bolsa para no expertos ya lo deben tener lo suficientemente claro aquí se observa por supuesto este movimiento bajista brutal vertical y rápido pero también se observa esta fuerte recuperación una recuperación que aquí, justo aquí está encontrando vendedores y allí es donde aparece la pregunta estamos cerca del inicio de un nuevo movimiento bajista o este movimiento alcista tiene suficiente potencial y suficiente tracción para seguir ocurriendo y en ese sentido remitámonos ahora a un gráfico diario para poder observar los datos con un mayor detalle este era el gráfico diario que teníamos antes mejor vámonos a un gráfico de 4 horas desde el punto de vista del gráfico de 4 horas la tendencia de los precios continúa escúchenme bien por favor la tendencia de los precios continúa siendo alcista sin embargo hay que prestar atención a los detalles observen como tenemos aquí este máximo que vamos a utilizar la herramienta de dibujo este máximo que fue un nivel superior al máximo anterior todos estos picos son máximos superiores sucesivos y esa es la principal característica de un movimiento alcista y a continuación tenemos este máximo que por supuesto es superior al máximo inmediatamente anterior que es por supuesto este pero ahora vámonos al siguiente máximo que es este que este nivel que ahora mismo está cotizando el índice estándar Ampurs 500 para los que tengan los ojos un poco más afinados encontrarán que este máximo regresa al nivel del máximo no del anterior sino al nivel de máximos inferior que le precedía entonces cualquier persona que tenga un tiempo ya realizando análisis gráfico encontrará que esto podría ser un hombro que esto podría ser una cabeza y que esto sin haberse confirmado todavía porque no se ha confirmado podría convertirse en otro hombro y que en términos generales desde el punto de vista del análisis gráfico cuando encontramos una figura del tipo hombro cabeza hombro generalmente este tipo de figuras son figuras que nos sugieren cambio de tendencia es decir que si los precios nos llegas a ofrecer una ruptura justo por debajo de este nivel justo por debajo de la línea clavicular que cotiza en este nivel si los precios nos llegasen a ofrecer una ruptura de este estilo seguramente estaríamos ante el inicio de un nuevo movimiento bajista por entonces vamos a calcular los niveles aquí ya tuvimos la oportunidad de calcular un soporte o un piso para este gráfico es decir ya tenemos el nivel clave que está ubicado justo en este soporte y ese soporte porque lo he dibujado justo allí porque observen que son números que se repiten justo en este nivel o sea allí hay números que se repiten y aquí el nuevo mínimo pasa justo por estos por este rango de precios que son números que se repiten los números que se repiten esa es una variable que nosotros siempre debemos revisar cuando realizamos análisis gráfico pero ahora vamos a calcular el nivel de resistencia esto es un soporte si rompe si nos ofrece una ruptura por debajo del soporte es el inicio de un movimiento bajista ¿cuál es la resistencia? la resistencia es justo esta es justo este nivel que yo ahora mismo estoy dibujando o estoy trazando si los precios llegasen a superar este nivel calculado en 2893 puntos nos estaría mostrando una figura de continuación alcista una ruptura aquí continuación alcista una ruptura justo aquí sería el inicio de un movimiento bajista siempre tenemos que plantearnos estas doble hipótesis vuelvo y lo repito hasta este momento no hay nada confirmado es decir en este preciso instante yo no podría decir que efectivamente esto es un hombro esto es una cabeza y este es un hombro porque todavía tengo que esperar a que esto se siga dibujando en la forma de un retroceso como mínimo hasta este soporte calculado en 2784 2784 por lo tanto es el nivel clave pero si me apuran un poco y haciendo un poco de análisis técnico y utilizando estos promedios móviles exponenciales es fácil darse cuenta que por ejemplo estos promedios móviles exponenciales no han hecho sino juntarse observen como a medida que los precios suben nos ofrecen los promedios móviles exponenciales esta formación de ferrocarril y se van ampliando se van separando pero a medida que los precios se repiten a través de los puntitos amarillos que dibujé anteriormente a medida que esos precios se repiten los promedios móviles exponenciales se comienzan a apretar se comienzan a juntar y otra vez cuando vuelven a subir los promedios móviles exponenciales se vuelven a separar pero otra vez se vuelven a juntar aquí y observen ahora mismo como están de juntos están muy pegados ¿qué quiere decir esto? que si los promedios móviles exponenciales estos que yo tengo aquí trazados uno de color azul claro este de color negro y este de color rojo si estos se llegasen a mover por debajo de esta línea que yo estoy trazando en este preciso momento si los precios si los promedios móviles exponenciales mejor se llegasen a mover por debajo de esta línea que yo acabo de trazar de color negro de la siguiente manera eso sería una gran señal de alerta cuando los precios se comienzan a mover por debajo de los promedios móviles exponenciales en este caso es una señal de debilidad no es necesariamente un cambio de tendencia que nos indica el inicio de un nuevo movimiento bajista sino que es una primera gran señal de debilidad y la señal definitiva como mencioné anteriormente es si los precios o llegaría cuando los precios primero ataquen este soporte clave y después nos ofrezcan una ruptura por debajo de ese soporte en ese momento si que estaremos ante el inicio de un nuevo movimiento bajista los precios nos habrán mostrado un dibujo como el que yo estoy haciendo en este momento y en ese momento en ese instante deberíamos estar preferiblemente cortos en lugar de largos si estamos hablando del sp500 pero por supuesto que el análisis hablando de acciones se debe realizar realizando este análisis acción por acción como acabamos de observar el índice standard por 500 está en un momento crítico está en el momento de la vida o la muerte y lo bueno es que en este momento ya hemos calculado los niveles tanto si rompe para arriba para saber claramente que es una figura de continuación alcista como si nos ofrece esta ruptura por debajo y allí comprenderíamos que probablemente estamos al inicio de un nuevo movimiento bajista calcular estos niveles y realizar este tipo de análisis sobre todo cuando el mercado está cerrado es mi principal sugerencia porque cuando los mercados abren nosotros ya debemos tener calculados los niveles y por lo tanto ya debemos comprender qué es lo que tenemos que hacer para intentar beneficiarnos del movimiento tanto si rompe hacia arriba como si nos ofrece una ruptura por debajo cuando ocurran estos escenarios estas doble hipótesis que nosotros hemos planteado pues allí ya sabremos cómo proceder cuál es el tipo de operativa a realizar pero lo que no debemos hacer es plantear estas doble hipótesis o plantear estos escenarios cuando los mercados están abiertos porque entonces las emociones seguramente sesgarán la manera en la cual analizamos a los mercados espero que este video haya sido de valor para ti espero que puedas encontrar las oportunidades si esto es así recuerda suscribirte a nuestro canal recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir nuestro contenido en las redes sociales queremos crecer queremos llegar a muchísima gente si de corazón crees que te estamos aportando valor entonces ayúdanos a crecer suscríbete es la única manera de crecer que ustedes se suscriban que ustedes activen la campana para que no se pierdan nuestro contenido y que lo compartan en las redes sociales si confías en nuestro trabajo entonces apoya nuestro crecimiento si tienes algún tema de bolsa del cual te gustaría que habláramos déjalo escríbelo debajo en los comentarios me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto